Murió Fer Palacio en un accidente musical junto a su esposa Alan Gómez. El DJ y productor argentino, quien alcanzó gran reconocimiento gracias a sus remix de cumbia reggaetón, tuvo un complicado percance en su show ante 250.000 personas. Por su parte, DJ Roman en su cuenta oficial de Instagram compartió una historia en donde escribió lo siguiente Descansa en paz amigo, gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto. Gracias por ver el video.